¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y pues en esta ocasión les traigo un video sumamente distinto Y es más que nada para protección personal mía Bien, así lo que están leyendo en caso de que algo malo me llegue a pasar Pues se va a estar subiendo otro video Donde se habla de que persona es el o la responsable De lo malo que le pueda suceder Entonces si tiene alguna mala intención Favor de abstenerse Porque pues se va a publicar en ese momento Entonces por favor déjenme continuar con mi idea de paz Igual yo los dejaré Así que pues esperemos que nada más lo me pase Si no esa información se está publicando No quiero dar más detalles Y esperemos que nunca se tenga que publicar el otro video Que ya tengo elaborado y listo Para que se vaya todo el peso de la ley contra esa persona Y bueno eso sería todo por hoy Les agradezco por todo Como siempre hay que ganarse hoy por mejorar su futuro Arriba